Amigas y rivales Sin pensar, volverás a mentir, a engañar, a robar Mis sueños de leyenda, sueños donde me hace volar Ven y a ver, pensaré y verás que jamás Cederé mis sueños de leyenda, sueños donde me hace volar Amigas y rivales, en mundos desiguales Siempre están amigas, siempre están rivales Ellas solo quieren amar Amigas y rivales, en mundos desiguales Siempre están amigas, siempre están rivales Ellas solo quieren amar Amigas y rivales